y aquí en medio vamos a poner los dos huevos dejaremos cocinar los huevos según el gusto suyo yo lo voy a dejar acá, no me gusta con la yema muy cocida entonces lo voy a dejar en término medio le ponemos pimientita, sal bueno, ahora sí vamos a apagar nuestro majado y nuestro bistec está listo miren que quedó jugosito, quedó delicioso esto huele riquísimo hola amigos, hoy aprenderemos a preparar un desayuno completo saludable, delicioso y lo más importante muy muy económico sin más amigos, empecemos con este video estos son todos los ingredientes para nuestro desayuno completo póngale usted el precio porque esto va a variar dependiendo de su país pero a simple vista, mire que casi no se va mucho tal vez pasará del dólar, nada más necesitaremos un plátano verde esta es para una receta una rama de cebolla blanca o larga dos dientes de ajos una cucharada puede ser de mantequilla puede ser de manteca de cerdo como esta esta es la que yo hago en casa o también puedo utilizar mapa huira para los que conocen el mapa huira para la segunda receta vamos a usar un cuarto de taza de avena dos ramitas de canela o una grande y yo voy a endulzar con un poquito de panela molido puede utilizar usted miel o no puede utilizar nada y para nuestra receta principal vamos a usar dos huevos cebolla, tomate, pimiento, todo esto es pequeñito sal, pimienta y un chorrito de aceite empezaremos remojando la avena en un vaso con agua que esté el agua apta para el consumo ahí vamos a dejarla que se hidrate unos 15 o 20 minutos mientras nosotros vamos a poner en una olla pequeña vamos a poner acá un poquito de sal y aquí vamos a cocinar el plátano solo con sal y agua en el mismo tiempo en que remojamos la avena también vamos a tomar una taza de agua de la llave y vamos a hacer un té de canela vamos a dejar que todo esto se cocine al mismo tiempo mientras la avena se remoja noten que no voy a utilizar toda la cebolla aunque era una cebolla pequeña solo la mitad la cortamos en tiras igual que el pimiento la mitad del tomate lo cortamos en tiras y la otra parte lo vamos a cortar en pedazos pequeñitos tengo los dientes de ajos picados finamente la cebolla blanca también y el té que ya está lo vamos a enfriar el té de canela en una licuadora pondremos la avena el endulzante de su preferencia como les dije yo tengo aquí una cucharada y media de panela o piloncillo y la canela el té de canela está un poquito tibio pero no importa voy a dejar acá un poquito y licuaremos a la velocidad más alta para no desperdiciar nada y colamos limpiamos la licuadora con el poquito que nos quedó y noten que no hay desperdicio nada y tenemos nuestra primera receta nuestra leche de avena cremosita deliciosa y económica para nuestra segunda receta miren el plátano lo he cocinado solo 17 minutos y no le vamos a poner aquí nada lo vamos a triturar pero no tiene que ir muy molido solo un poco ahí nada más por eso no lo hice con el otro ahí lo vamos a dejar en un sartén vamos a poner la cucharada de mantequilla o de manteca de cerdo y pondremos el ajo cuando empiece a oler esta manteca a ajo añadiremos la cebolla picadita la cebolla solo la vamos a mezclar aquí menos de un minuto luego añadiremos el plátano así sueltito miren tenemos que reservar el agua de la cocción de los plátanos y no vamos a añadir sal porque el agua tiene sal le vamos a poner un poquito de esa agua con sal pero luego de que mezclemos todo esto mientras tanto vamos a hacer nuestra otra receta tomaremos un sartén con un chorrito de aceite el de su preferencia este es de oliva aquí pondremos a sofreír la cebolla con el pimiento pero vamos a hacer que no quede esto aguado que solo quede crocante pondremos acá un poquito solo un poquito de pimienta no mucho y un poquito de sal sofreiremos y no se olvide de mezclar acá luego aquí vamos a añadir el tomate la mitad picada en cuadritos y la mitad en tiritas mezclamos bien vamos a dejar aquí un par de minutos esto que sude ahí con una tapa y acá vamos a poner un poquito del agua de la cocción de los plátanos aquí miren este majado queda con mucho sabor gracias a la mantequita de cerdo que le hemos puesto al ajo y a la cebolla si usted quiere le puede añadir perejil esto no es un tigrillo esto es un majado de verde o de plátano verde y aquí lo vamos a apagar hasta que ya esté nuestro bistec de huevos o nuestros huevos con vegetales y cuando el tomate picadito haya soltado su juguito entonces noten que aquí le falta un poquito de líquido entonces vamos a tomar un poquito del agua de la cocción de los plátanos solo es así miren un poquito de agua nada más y aquí en medio vamos a poner los dos huevos dejaremos cocinar los huevos según el gusto suyo yo lo voy a dejar acá no me gusta con la yema muy cocida entonces lo voy a dejar en término medio miren le ponemos pimientita sal y taparemos aquí entre 5 a 7 u 8 minutos dependiendo de su gusto bueno ahora sí vamos a apagar nuestro majado y nuestro bistec está listo compruébele el punto de la sal que esté a su gusto miren que quedó jugosito quedó delicioso esto huele riquísimo ahora sí amigos entre los comentarios déjenos saber con cuánto usted haría este desayuno y el nombre de su país para tener una idea miren qué delicioso es este majadito y con este huevito así yo le digo bistec de huevo pero sé que tiene diferentes nombres miren ponemos aquí para que no se dañe para que tenga una presentación bonita y todo el juguito con los vegetales a los lados un poquito de perejil o cilantro y nuestra deliciosa leche de avena cremosita miren ustedes se la puede beber tibia o se la puede beber con hielo bueno amigos espero y les haya ayudado esta receta este desayuno completo aquí les diré que para mí en Ecuador este desayuno completo me ha costado un poquito nada más un poquito más de un dólar hasta pronto amigos bueno y vamos a probar nuestra receta está calientita riquísima amigos me encanta miren a mí me gusta así en este punto la yema ni muy cruda ni muy cocida así esto es muy muy rico ahí con los vegetales queda delicioso amigos bye bye chau miren chau p